Con la visita del consejero de Educación del Gobierno andaluz, Javier Inbroda, a la parcela donde se levantará el nuevo Instituto de San Pedro Alcántara, se formaliza la presentación de un proyecto demandado durante décadas atrás. Las obras comenzarán en el último trimestre de este año. Será un centro de tres líneas con 3.200 metros cuadrados construidos y con capacidad para 360 alumnos. Viene a contemplar un presupuesto de 3.629.000 euros aproximadamente, más 181.000 euros de redacción de proyectos y dirección facultativa. Actualmente se encuentra en exposición a público la licitación de la obra, terminará el plazo en apenas unos días, el 13 de este mes, y ya se procederá en las siguientes semanas a la adjudicación definitiva de la empresa constructora que llevará a cabo la ejecución. Ejecución que se prevé que se inicie antes de finales de este mismo año, 2020, y tiene un periodo de ejecución de 13 meses. Sobre los plazos para su puesta en marcha, se prevé que las obras concluyan casi con total seguridad para finales de 2021, aunque el tránsito de alumnos y profesorado al nuevo centro depende del área de planificación del Gobierno andaluz, que también adelantaba, se agilizará todo lo posible. 12 nuevas unidades de secundaria que contará con un edificio central de planta baja más otras dos en altura. Pistas deportivas al aire libre más otra cubierta, donde se instalará un gimnasio con vestuarios. Todo en una parcela municipal de más de 5.000 metros cuadrados estratégicamente situada. Esta parcela, que como ven es una parcela excepcional, una parcela que está justo en el centro, en el casco urbano, que la gente puede venir, los chicos pueden venir andando, pues se le ofreció a la Junta desde hace más de 10 años. Yo creo que es un día para celebrar y yo lo que estoy acostumbrado, de que soy consejero en este año y medio, es que cuando vengo a una obra o el inicio o anunciarles esa obra, esa obra, pues lógicamente va cumpliendo, si no pasa nada extraordinario, pues todos los plazos. El consejero y la alcaldesa coincidían en señalar que la colaboración entre administraciones permite hacer realidad una actuación que dará cobertura a la creciente comunidad educativa de San Pedro Alcántara.